Hanna dice, ¿qué opinas de el tema de la segunda esposa? ¿Te hubieras aceptado ser segunda esposa? Esto siempre yo lo he dicho desde que yo creo que empecé en YouTube. Yo les dije que aunque reconozco que es algo que puede hacer el hombre siempre y cuando la primera esposa lo acepte y él sea equitativo, lo respeto porque es algo que es parte de mi religión, lo acepto y lo respeto, pero para mí personalmente, a mi carácter, a como yo he sido creada de la cultura que vengo, porque acuérdense que una cosa es cultura y otra cosa es religión, aunque a veces pues iban de la mano. Yo siempre les dije a ustedes que yo mi carácter no, o sea, yo no aguantaría a compartir, a convivir con una segunda, tercera o cuarta esposa. Y bueno, es válido, no es algo mandatorio en nuestra religión, incluso en el Corán se lo recomienda al hombre una mujer para que pueda ser equitativo, ya que el ser equitativo es algo muy difícil. Hablando hasta incluso con, no sé, con este, por ejemplo, ahora yo quiero mucho a mis gatas, pero siempre le decía mamá, como ahora tiene también otra, adoptó otra gatita, mi mamá, ay, mi mamá también ya se hizo amante de los gatas, adoptó una gatita, y yo le dije, a veces yo trato de ser equitativa para que mis gatas no se peleen por los celos y eso, pero quieras o no, como loca fue la primera que llegó a nuestra vida desde chiquita, fue en diferentes situaciones con Changa, pues siento como que a veces le permito un poquito más a loca que a Changa y lo trato de corregir y ser equitativo. Entonces, imagínense si en esas cosas es algo más pequeño, ¿no? que casarte con dos mujeres. Ahora imagínate, imagínate, es casi imposible que un hombre sea equitativo con dos mujeres, ahora con cuatro menos. Por eso creemos que ya en estos tiempos eso es imposible y el Corán, o sea, ahí viene muy bien el castigo, un hombre que no sea equitativo con sus esposas va a sufrir un grande castigo, va a ser castigado y al infierno, mijito. Así que por eso es recomendado que nada más agarre una mujer una, una y si ya pues un hombre necesita mucho dinero para poder mantener una una ahora imagínense cuánto dinero ocupa para mantener dos, tres o cuatro familias no, imposible chicas pero bueno, si hay casos todavía hay casos una amiga ahí en Rosarito que aceptó ser segunda esposa pero bueno, es que también analizo la situación ya era una señora pues ya grande, ¿no? ya ya tenía su edad y el señor también, y la esposa del señor también ya, o sea, ya había como que otros intereses ahí, ¿no? entonces o sea, depende solamente lo he visto en Turquía los musulmanes en Turquía son los más no religiosos musulmanes que yo haya conocido en mi vida y que fue algo que me sorprendió cuando porque yo me convertí estando en México yo vivía en México, trabajaba en México y era musulmana me cubrí, me empecé a cubrir viviendo en México entonces al yo llegar a Turquía pues sí fue un choque ver que pues de religión o sea, no era como lo he visto a lo mejor en países árabes o incluso en mi comunidad musulmana en México, ¿no? cada quien como que como cualquier otro católico digamos, así para que me entiendan que no practica, no va la religión no va la iglesia igual aquí también en Turquía pero en otros países son más este, si llevan su religión más como debe de ser más en el corazón, vaya tendría unos 26 años 26 26 porque me casé como a los 29 con el turco entonces sí, tenía unos 26 yo creo y ya tenía como 3 años de musulmana cuando nos conocimos entonces por eso es que ya tenía 3 años y pues sí, cuando llegué aquí fue así como que surprise hay mucha innovación en cuanto a la religión cosas que se inventaron en el Imperio Otomano cosas que yo le decía al gulo pero este es un invento es este es este pecado hacer cosas inventadas, ¿no? y las incluyes en la de religión eso no sé ay Dios me muevo me muevo ya ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó la hora del movimiento ya me mandaron a rompecabezas este Fiorella me dice ya me mandó que no hay actividad chicas vamos con el tap tap por lo menos píquenle para llegar a los 20 mil así rapidito me dice que me va a cerrar en 5 minutos porque no hay actividad tengo que ¿cuántos años? pues sí pues claro aquí está mi esposo y su familia Cris ¿y tú cuántos años de casada tienes? yo este finales de septiembre van a ser 14 años que me vine a Turquía y a primeros de octubre fue nuestra boda religiosa y como mediados bueno ni tan a mediados que logramos reunir los requisitos y todo para el civil fue a mediados de octubre hola 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 ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cárdenas? enseñate ¿fuiste? ¿cuántos años en estos tiempos ya no duran los matrimonios? ¿recibiste? ¿dote? sí hana me dieron mi respectivo orito hay alguna mujer en tu país dice dan oro de dote aquí un guajalote un guajolote y puerco dice sí pero los puedes vender luego y sacas dinero con el guajolote y puerco saben sí o sí la dote ¿no? el oro sigo maquillando ya voy como ya voy con cinco personas gris esto de no ser mantenida dice Fiorella ya lleva cinco mashallah pues colague sin que se te facilite pero yo gracias tengo un matrimonio estable y y realmente eh ahorita es muy difícil porque también pues tengo amistades ahí en México que están en proceso de divorcio o ya están pensando en divorciarse y que tienen muchos más años que yo de casadas entonces digo pues gracias a Dios ¿no? no es fácil en este pueblo como que ahora existe no sé no quiero decir siempre ha existido pero como que ahora se ven más que el engaño que que eh el maltrato que simplemente se aburren y y así entonces ahora sí que eh pues ya que te toque un buen hombre la verdad está cañón eh cañona como veo las cosas así nomás que de repente me cuentan y me entero ay por cierto ahorita mi amiga me estaba mandando mensajes la que vive en Estambul eh yo voy para 16 de soltera en Semartiki eh entonces si antes era difícil conseguir pues un una buena pareja ¿no? ya sea hombre o mujer ahora no sé como la vean ustedes chicas pero yo la veo difícil sí Carmen que se te facilite sí exactamente chicas me voy a festejar mis dulces 16 anda le invita a Martiki ¿qué?